Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a un vídeo de Fine Age of Freddy's en el canal Como bien os dije ayer, si apoyabais mucho el vídeo y llegaba a los 3000 likes, haría otro vídeo hoy explicando lo que nos faltó del nuevo teaser de Scott Cawthon, ¿vale? No vaya a ser que ahora saque otro y ya este vídeo quede como un poco atrás, pero no, no, creo que Scott Cawthon va a dejar como una semana de tregua para poder ir sacando sus novedades, ¿vale? Por cierto, me gustaría hacer este vídeo con un ambiente un poco más oscurillo, ¿vale? Pero si os dais cuenta, esta, esta, mirad, os voy a enseñar, ¿vale? Todo tiene que ver, mirad, ¿veis? Esto siempre suele estar cerrado porque básicamente aquí tengo una puerta que me lleva al otro lado de la casa, ¿vale? Y básicamente tengo miedo porque resulta que estoy solo, ¿vale? Ahora mismo estoy solo y alguna vez, alguna vez se me ha ido la luz en casa, ¿vale? Entonces imaginaos, esa persiana que tengo, o sea, esta persiana que veis es eléctrica Entonces va con un botón, si se me va la luz en casa tengo el puesto de luz en el inicio de la casa que está, pues, detrás de todo esto, ¿vale? Entonces imaginaos que estoy grabando un vídeo y que de repente aquí se me va la luz Me quedaría completamente encerrado en el final de la casa sin que nadie me pueda escuchar hasta, yo que sé, hasta que venga alguien que además me he dado cuenta que el único que tiene llaves ahora mismo Soy yo, por lo tanto, esa es la razón por la que no se ve tan creepy y tan oscurillo como siempre Así que yo creo que le resta un poco de intención al vídeo, pero más o menos lo habéis enterado por qué se ve así, ¿vale? Así que bueno, dicho esto chicos, os voy a enseñar qué es lo que hay dentro de este Fanny Chat Verdes, ¿vale? Como ya sabemos, Scott Cawzon ha actualizado su página web, ha metido esto de aquí, ¿vale? Pero, pero, tiene cosita buena, ¿vale? La he estado investigando muy a fondo, o sea, en plan que me he pasado un ratillo con ella Le he tocado, en fin, he hecho mis cosas, ¿vale? Eso que hago en Photoshop y subo, bajo, tal, en fin, un ratillo, ¿vale? Y lo que me he dado cuenta es que pone, os digo Arcade, Lazer Tag, 2020 y Fazbear Pizza O sea, no hay ningún tipo de letra ni de código, nada, ¿vale? Aparte de eso, también pone lo de Emma aquí en medio, ¿vale? Que no sé solo qué será, si será el nombre de centro comercial, será el inicio de algo, no tengo ni idea, ¿vale? Pero bueno, lo de Emma está bien, ¿vale? Pero bueno, aquí no queda todo ¿Qué pasa si nosotros tocamos y empezamos a buscar dentro del código fuente de la página, ¿vale? Que esto es lo típico del HTML y demás, ¿vale? Que nos encontramos con lo siguiente, ¿ok? Una frase que está escrita dentro del código fuente que pone lo siguiente Stay the course, ¿vale? I will focus on my voice I will don't let anyone lead you astray I won't have selected you one I have ¿Vale? Suena súper extraño Pero obviamente esto es como una especie de texto escrito, ¿vale? Que va básicamente de seguir Sigue el curso Yo debería de centrarme en mi voz Yo voy a no dejar que nadie te lleve hasta el astray Que no sé qué sería astray, ¿vale? Y yo no Voy a seleccionar una Y yo tengo algo así, ¿vale? Sé que obviamente la frase queda súper extraña Pero ¿por qué iba a estar esto dentro De lo que viene a ser el código fuente de la página, ¿vale? Porque obviamente esto es un texto añadido, ¿vale? Que no tiene nada que ver con la imagen en sí O sea, tú coges y añades el texto Mientras que vas poniendo como... Es decir, el cuerpo, la página, tal Pues tú vas metiendo, pues básicamente Información no extra Y en este caso le ha decidido meter Ese tipo de frases que quedan súper chungas Y quedan súper extrañas No sé a vosotros qué os dice Ya os digo que a mí La imagen de los animatónicos nuevos Me planta súper extraña Pero oye, se ve también interesante Y la verdad es que tengo ganas de saber Qué se viene nuevo, ¿vale? Pero obviamente sabíamos que Entre esto y lo de Furniture of Rediswall Vamos a tener cositas que investigar Y cosas a las que echarle un poquito el ojo, ¿vale? Así que nada, chicos Espero que os haya gustado mucho este vídeo Si vais quejando vuestros focales Me vais un montón Que se os quiere mucho, ¿vale? Y que sigáis apoyando Como lo estáis haciendo hasta ahora Muy importante, chicos Os voy a dejar un enlace en la descripción, ¿vale? Un link a un vídeo Para un juego de la banda Y si lo petáis Si veo que el vídeo se llega A un montón de visitas Os prometo que reuniré a la banda Os lo juro Le mandaré un mensaje Y lo volveré a intentar Porque sé que muchos de vosotros No paráis de pedírmelo, ¿vale? Así que Id al vídeo que está abajo en la descripción Que es el que he subido antes Y miradlo, por favor Echadlo un ojo, aunque sea Dadle una visita, chicos Y ya está Como que le deis una visita Estaría genial Os como enteros Si vais al vídeo, ¿vale? Así que nada, chicos Código de la tienda Nos vemos una vez muy, muy, muy grande Y hasta la siguiente Disfruta el fin de semana, chicos Adiós, pocos